¿Cómo se escucha el Dios Altísimo? ¿Cómo se escucha el Dios Altísimo? ¿Cómo se escucha el Dios Altísimo? ¿Cuál es el Dios Altísimo? ¿Dónde está el Dios? ¿Cuáles son las palabras? ¿Hay Dios? ¿Cuál es el Dios? Entonces, Dios Altísimo, tamás y copé, juntos taileh matidiosé, juntos hamlech, Isaías 66, 1. Dios, tú, pláyan, libín a helén, ha, chotlém, no ponos a la un, libín a helén, ha, chotlém, que eres ir chotón, lloran, aldemi, ha, chotlém es, chotlém, que eres ir anян loco, chotlém, divín a helén, ha, chotlém, es el estrado de mis pies, y la tierra es el estrado de mis pies, y la tierra es el estrado de mis pies, cuando les les traigo vamos a comer y con procuración de sus hemanjas efect普 lo mar está. Tivemos que la tierra y eso es el miembro de los pies. Si lo manches, cuando les lleves estas en el tercer cielo, nadie te va a decir, no te va a decir nada. Hermanos, mi la saca literal, tan y le, te va a decir, es muy culo, pues haces, ya está, no te va a decir nada, pero mi abay va a decir, mi abay va a decir, mi abay va a decir, no te va a decir nada. Hermanos, mi abay va a decir, no te va a decir nada, no te va a decir nada, no te va a decir nada, me abay va-y va-y, pues, sobre el, literal la saca, pero, en la villa, en la agua, en la agua, con elige al gotico, Juan 4.24, ahí dijo, se muyux en esto, muyux vaquil, ux Entonces, Muyuk, Dios es Espíritu, dice Juan 4.24, Muyuk Bakil, Muyuk Bektal, Muyuk Chichel, Entonces, ¿no? ¿Puedo materializar o literalizar? ¿Puedo materializar o literalizar? ¿Puedo materializar o literalizar? ¿Puedo decir eso? Si, mi hermano. hasta hoy hasta hoy porque espíritu material literal literal ahora y él aquí dice está y lee te que yo octava no me chotlém libina chelé ti tercer cielo y oscola albina chotlém parte meto ti escuchan chotí jabil o le puto metí il disjol ne entonces mi abay beskams merolele sesenta y seis uno eh vina gelé jate tibut pastial tal mandale centro de gobierno bueno primero corintio 26 capítulo 10 y su verso 26 y su verso 26 y su verso 26 y su verso 26 ¿Qué es lo que se dice? para materializar la recalcación. Juan 1.16 Juan 1.16 Porque de su plenitud tomamos todos. Soyo lotic tasmukul ti diosén te nocholotic kotoltic y gracia sobre gracia. Y gracia es de que diosén que muy expagé muy extutse y que yo no llamo con el dinero. Oye, chelde kushyun dios. Chivata ya nación y chelde kushyun dios te ee. Tahtabinagel y chelde kushyun dios te. Entonces, y chelde kushyun dios, te oiti dios, te jujo de y chelde kushyun dios. Y chelde kushyun dios, el rey Para que digan, para que digan, para que digan, para que digan, por eso mi jam no penone mi hermano, mi jam no penone, oigo un frase, oigo un loil, oigo un yalbenal, has been, vida presente, omnipresente. Omnipresente, pero si te omnine, vida, que el copo gel, de más vida cualquiera, vida de Dios, omni, vida de Dios, vida presente. Mucho la escucha de Vodica, también Vodica, que somos una, una, una vida. Entonces, pero leo leo, una vida presente, que es Dios, omnipresente. Vodica, no somos presentes. Bueno, yo sé, hermanos, es una vida presente, omnipresente. Voyuk, hoy gotik, te oí Dios. Y omnipresente, crecir, знач thur wrestleon. Y voyote, te oí Dios. Tú sí, chapás, te ayilo, Dios. Omnipresente. Voyotica, mi hermano, muy chakaame. dígte, ha metaná la grandeza de Dios de Natalón, oigo en Francisco, haz mi omnisciente, y presente es que te oíte voy a tener, ahora omnisciente, chilskotol, cosilla calchich parcele, snaoxkotol, ni siquiera siente le dígte, ni siquiera que te oíte voy a tener, porque tus andés, no te oíte voy a tener, porque te oíte voy a tener, porque te oíte voy a tener, no te oíte voy a tener, que te oíte voy a tener, con las amnismes, Snaoxkotol, que te oíte voy a tener, no somos omniscientes, la palabra omnipotente. La palabra omnipotente es una vida de fuerza. Muchas gracias por ver su actitud ética. Eso es omnipotente, una vida de poder. Adiós. Ahora, Isaías 55. Isaías 55 y su verso 8. 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 Isaías 56 y su verso 9. Isaías 55 y su verso 9. Isaías 56 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 y su verso 10. Isaías 56 y su verso 10. este primero, Ayanos lesionamos, ustedes van a esconderar a la Palabra que no se pierden a la garganta. Para encontrarse un뒤al solamente al 100% que si no se espera de una llave nada más. ¡Ay, un amaito! ¡Ay! Amos sus monedas para el Espíritu y nos ponen en la Biblia es que están dirías un espacio real pero no desde el lado, tanto en el planeta dios grapp sheets Pero no de tamaño la Shkal Ti. Mi chapa es materializada de ese bote, pero la Biblia en el versículo 9 en el versículo 9 entonces Isaías 55 9, 8, 9 yo creo que la palabra de Dios entonces Isaías ahora 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 de la Vilmasun, mi hermano. Jop 25, 4. Veinticinco, cuatro, y un segundo, ¿hó? Si chale. ¿Quién no os li vinike li anzen? ¿Tú quem tas va? ¿Tú kshashá y sbatas tohó li diózen? ¿Va y tolamé? ¿Va y tolamé? ¿Quién no os li vinike li deó? ¿Quién no os li vinike li deó? porque yo no sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que está pasando, pero no sé qué es lo que está pasando. Verso 5, Job 25.5 Que la vida. Entonces, el pasado es lo que dice. No lo visto. Bueno, porque no lo sé, que no lo sé, que no lo sé. Ahora, porque no lo sé. Cuando lo sé. Entonces, 10. 12. 19. 21. 22. 23. 24. 23. 25. el canal, ¿coo lo tic o mi gelelo tic? ¿está copilne mi hermano? gelelo tic, ¿vo o tic van, sobre el pasmulil, el vino que le ancé, ha lektocom, la estrella, ha lektocom, pero Dios sale, hasta una estrella, luna, estrella, canal, entonces oito las choplejigek, muyuklele, ¿qué te pasa a ti Diosi? Mastolivinikne, le anzonechita, verso 6, cuanto menos el hombre, que es un gusano, ahora me chaba cuéntane, le anzone, halakun gusano, pero vos dígale, el calemital, yipalcón, ¿cuchles dígale? Nadie capucho, o tic tu, echanos, palotik, pero la Biblia chalme, comparación con Dios mío, le dioce, la katikun smukul, huns hambleh, le binigone, halakhet, yelancheku, yahunuk, shubit, y el hijo del hombre, con h mayu, el minúscula, me chaval, ah, hijo del hombre, Jesucristo, porque, este, h minúscula, le anzone, el hijo del hombre, ser humano, también, gusano, me chaval, cuente, le e, ti viniketik, anzetik, o ticlitas, patibano, me le, halakhetik, yelancheku, yelanchunuk, gusano, ahora paso a comparar, vosot, vinikot, anzot, chiyukun, patsi, shubit, cosi, la diferencia, de tamaño, pues, shush, ajudate, el malishubite, shush, saca, agunda, com, malibobel, li, li, usen, bueno, kako, venda, eftabenda, kuchal, khal, eite, kodet, te oj, tas, pas, mesa, tas, saktan, il, tas, kom, it, pas, atrapart, takash, lang, kope, ma, kuchal, por, kiyun, mukus, i, paldas, shill, saciun, da, y, nikom, han, amich, ayayond, don, tal, isko, be, testo, olibobel, is, saciun, us, mil, kope, fasi, mil, gondik, shubite, fasi, mil, gondik, das, basat, li, dios, no, mermano, va, keel, antik, khal, a, ha, et, keel, antik, isaias, 41, el, tik, bayuk, isaias, 41, y su, verso, 14, isaias, 41, 14, mu, shabu, la, don, non, mu, me, shabu, batal, luma, tukunti, bayit, obi, kitotne, mu, me, shabu, la, bonton, akomi, gusanot, wo, chakal, bot, israel, wo, chakal, bot, jacob, no temas, gusano de jacob, o vosotros, los pocos de israel, yo soy tu socorro, dice jevá, el santo de israel, es tu redentor, haron, no, shanabat, astohol, muy, kusipalot, na, ojot, shiskoplalti, tiskotoltikune, muy, kusipalotik, pero, la, shakiltik, somos un gusanos, pero, patkononit, astotik, patkononit, dakakualtik, a, kusipalotik, pero, no, shanabatit, astohol, dios, no, shanabatit, astohol, kakualtik, kon eso, milahpatkononit, teine, mo, apóstol, pabro, a, los, epizios, capítulo 4, verso 13, ahora, ahora, ti dudas, tanatei, el, abil, kusishlog, tal, ti dudas, 4, 13, o, ni, ti, milahpatkononit, kakualtik, gone, tal, asikototik, mukultik, chak, uchal, dios, tal, asikototik, mukultik, chak, uchal, jesus, tan, to, oye, ili, teke, yokta, banomile, y, merah, y, y, plenitus, tokne, sis, ham, lejone, smakok, spechlej, li, panomile, vod, tika, go, ne, liskos, manda, kahualtik, micheva, cuenda, ne, smankos, manda, totik, kakualtik, micheva, cuenda, cosichar, bote, ne, hasta, que, todos, lleguemos, ese, tamaño, esa, altura, vitos, tay, lej, di, nachel, a la unidad de la fe entonces me caí en cambio unidad en amor hoy unidad en fe el conocimiento del Hijo de Dios y ahora mis chavos cuéntanos un varón perfecto Jesucristo es que entonces juntos juntos pero hoy van sus calditos pero hay tapano mil pero más tamaño literal tamaño físico la medida de la estructura de la plenitud de Cristo tamaño de Jesucristo altura de Jesucristo yo creo que es como mi hermano yo creo que tú jamás esto es como me va a decir literal más pero entonces leí el aporte entonces entonces tamaño literal anchura literal sino en su andoaneh la chakalti santidad y elan pasem y unic y vosotique miremano a lo mejor que ya el chalixca a lo me hermano unicel machotolunda templo es y milo emma uccha hebreos 3.14 no chano porque no chano el abil a los hebreos capítulo 3 verso 14 mi chakalti escucha el de Jesucristo de Gone smekul schamblech schanwanech schuneliun este su conocimiento mi chakalti hebreos 3.14 mucha mucha no chlan no chlan entonces que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.